Ya vienen los treinta años, están a la vuelta de la esquina Tengo un trabajo juntado y me quiere mi familia ¿Dónde me queda el doctor y dónde me queda el ciclista? Me he quedado medio tieso de la última que me dio la vida Me gusta la gente rota Son como de la familia ¿Saben cómo me siento? Dentro de mi corazón Hay un niño pequeño ¿Qué me dice de salud? No funciona No funciona hacerse el muerto Me gusta la gente rota Son como de la familia ¿Saben cómo me siento? Lo mucho que me cuesta Y el miedo que me tengo Y el miedo que me tengo El miedo que me tengo No funciona hacerse el muerto No funciona hacerse el muerto No funciona hacerse el muerto No funciona hacerse el muerto